Top 5 mejores infusiones para el estrés y la ansiedad La valeriana. Una de las hierbas medicinales más conocidas y utilizadas para tratar problemas nerviosos como la ansiedad y el estrés. La valeriana también es efectiva para tratar insomnio, dolores menstruales y de cabeza, y molestias musculares, gracias a sus propiedades sedantes. Además, actúa como un antidepresivo natural y puede ayudar a reducir la irritabilidad y los cambios de humor. La valeriana se puede tomar en infusión o en cápsulas, pero es importante consultar a un médico antes de consumirla, especialmente si se está tomando un tratamiento para la depresión o la ansiedad. También es importante seguir las indicaciones para su administración y consultar a un especialista en plantas medicinales si se presentan reacciones inesperadas. La pasiflora. Es una planta que se utiliza en medicina para tratar problemas de sueño, nervios, malestares gastrointestinales y hipertensión. Puede ayudar en la conciliación del sueño, actuar como sedante y calmante, disminuir la tensión arterial y aliviar espasmos nerviosos. Algunos estudios sugieren que puede ser útil para tratar síndromes de abstinencia y actúa como un broncodilatador. Sin embargo, es importante tener en cuenta que mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como personas en tratamiento farmacológico con ansiolíticos, tranquilizantes o sedantes, deben abstenerse de tomarla. La melisa. Es una planta medicinal que se puede usar para tratar el estrés, ansiedad, insomnio, indigestión, dolores musculares, afecciones febriles, heridas superficiales, picaduras de insectos y otros trastornos. Tiene propiedades tranquilizantes, antiespasmódicas, sedantes, efecto en el tracto gastrointestinal, cicatrizante, sudorífica y analgésica. Se puede tomar en infusión o en cápsulas, pero también tiene contraindicaciones, como en personas que están siendo medicadas con fármacos sedantes o mujeres embarazadas o lactantes. La hierba de San Juan. También conocida como Hipericum perforatum, es una planta que se utiliza desde hace siglos para tratar diferentes trastornos emocionales, incluyendo el estrés y la ansiedad. Esta planta es rica en compuestos activos, como los hipericinas y los flavonoides, que se cree que tienen propiedades ansiolíticas y antidepresivas. Se ha utilizado tradicionalmente para tratar problemas relacionados con el sistema nervioso, como el insomnio, la ansiedad y la depresión. Se cree que los compuestos activos en la hierba tienen un efecto relajante en el sistema nervioso, lo que puede ayudar a disminuir el estrés y la ansiedad. Propiedades antiinflamatorias. Además de sus efectos relajantes y antidepresivos, la hierba de San Juan también se ha demostrado que tiene propiedades antiinflamatorias. Se cree que estos efectos pueden ayudar a aliviar el dolor y la inflamación en el cuerpo, lo que puede tener un impacto positivo en la disminución del estrés. Muchas personas buscan maneras naturales de tratar el estrés y la ansiedad, y una de las soluciones más reseñadas es la tila. Esta planta se ha utilizado durante mucho tiempo para tratar una variedad de síntomas relacionados con el estrés y la ansiedad, desde dolor de estómago hasta palpitaciones. Pero, ¿cuáles son exactamente las propiedades curativas que la tila tiene para ofrecer? La tila es una hierba con muchas propiedades curativas que pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Primero, contiene un compuesto llamado luteína, que ayuda a calmar los síntomas de la ansiedad y proporciona un efecto sedante suave. Esto puede ayudar a los usuarios a experimentar una mayor tranquilidad y relajación. Además, la tila contiene también un compuesto llamado acetato de linalilo, que es conocido por sus propiedades relajantes y calmantes. Esto ayuda a disminuir la tensión muscular y los síntomas de ansiedad. Por otra parte, la tila también contiene aceites esenciales que ayudan a aumentar la producción de serotonina, un neurotransmisor que agrega sensaciones de felicidad y bienestar. Finalmente, la tila contiene flavonoides, una sustancia que se cree que reduce los niveles de cortisol, una hormona relacionada con el estrés. Esto puede ayudar a las personas a experimentar una reducción en los síntomas de ansiedad y estrés. En resumen, la tila tiene una variedad de propiedades curativas que pueden ayudar a reducir. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Me pueden ayudar con un me gusta si lo desean. Gracias.